Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí escuchándoles. A veces se me va un poquito la señal, no sé lo que está pasando últimamente, pero aquí estamos. Conspiración, conspiración en contra de nuestro amor. Debe ser, debe ser, en contra de nuestro amor y darle a la gente cosas lindas para que vea en estos días y despeje un poco la mente. Mira, hemos visto, hemos visto Machos Alfa. Oh, sí. Anina, esa serie es perfecta para despejar. O sea, esa serie te quita todo. Pero divina, 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 divina. Es la trama, ¿verdad? Es la trama. Es la trama y es la química de ellos cuatro. Es genial, de verdad. Yo logré que estaba muy tensa y nosotras la vimos y nos relajamos y gozamos muchísimo bien. Tenemos todavía pendiente, ¿cómo se llama, Cristal? La película que estábamos viendo, que es con Emma Thompson. ¿Qué sé yo qué leo? Te voy a decir ahora. Ah, sí, 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 la que ella es una mujer mayor, con un joven menor, etcétera. No, 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 con un joven menor, no menor, con un joven menor. Que contrata, no, 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 ella contrata un trabajador sexual porque ella es viuda y en 40 años de matrimonio nunca ha tenido un orgasmo. Y como Emma Thompson es fabulosa, esa película debe ser. Y como la trama es muy buen mozo, también está muy bien ahí. Esa recomendación me la había hecho mi amiga Tania Vais, mi amiga hermana Tania Vais. Y se la recomiendo, Cristal, la buscamos y... Te la vamos a mandar, Nina, porque... La enviamos. Agregarla. Un abrazo, Nina. Comencemos. Perfecto, perfecto. ¿Qué nos propones para ahora, para esta semana? Bueno, les propongo una serie de televisión que justo estrenó su segunda temporada en el día de ayer. Se llama El Oso, The Bear. Yo me he convertido un poquito como en evangelizadora. De esta serie. Porque la verdad es que una serie es de lo mejor que he visto en la televisión en los últimos años. Sí, ya vimos Sucession, ya vimos muchas otras series, pero esta serie le tengo un amor particular. Primero, porque mezcla dos de las cosas que más me gustan. Una buena trama, un buen guión, y no estoy hablando de trama buena moza, sino del guión en sí. Y la cocina, todo se desarrolla en la vida de un chef que tiene que abandonar su mundo de la alta cocina y la gastronomía, de haber ganado estrella Michelin y de todo, cuando su hermano muere por un evento, un suceso muy específico. Y entonces él tiene que irse, porque heredó de su hermano, el restaurante que él tenía, que era un restaurante de sándwiches en la ciudad de Chicago. Entonces, usted que es psicóloga, señora Luna, sepa usted que esta serie te trabaja la ansiedad de una manera impresionante. Tú sientes como los escritores, los guionistas, el director, te presentan toda la ansiedad que están sintiendo estos personajes. Y por momentos tú estás como, wow, pero es tan buena serie y las historias son tan atractivas. Y tú quieres encontrar de dónde viene cada una de las personalidades de estos personajes que nos están proponiendo, cómo se va desenmarañando este lío que se ha armado por esa muerte de ese hermano. Y la verdad es que está muy bien escrita, está nominada este año a muchas categorías en los semis dentro de la cápita de comedia, aunque para mí es más un drama que una comedia, pero está nominada en casi todo. Y la verdad que me sorprendió muchísimo la serie, porque verdaderamente tiene que ver con muchas de esas conductas humanas que tenemos, que conocemos, que tenemos cerca y a veces no sabemos cómo interactuar con ellas y sobre todo cuando están dentro de nuestra familia y no podemos divorciarnos de nuestra familia. Mira una cosa, Nina, mira una cosa y disculpa la interrupción. No sé si es porque yo estoy en ese mundo o si en efecto se trata de una tendencia del uso del cine para educar en temas de salud mental. ¿Será? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que a medida que han ido pasando los años y esos temas, los cuales no necesariamente se tocaban mucho en el cine, en la televisión, hemos ido abriendo un poquito más y dándonos cuenta de la importancia, de lo importante que es presentar todas estas situaciones y presentar como todos los seres humanos que nos padecen de algo que puede alterar su manera de actuar en el día a día. Todos estos problemas de ansiedad, de depresión que estamos viendo en las series, en la televisión, eran cosas que no se presentaban antes. Para nada. Estaban una ilusión de amor, una ilusión de felicidad, una ilusión de la familia perfecta. De todo está bien. O tú veías unas películas donde se satanizaba el tema de la salud mental. ¿Y tú sabes qué agregándole a eso? Psycho, ¿cómo se llama? Sidi, civil. Atrapado sin salida, civil. Claro. En una satanización de la televisión. Casi todas las que eran de obsesión eran bastante satanizando eso. Y tú sabes que sí yo he sentido, y te lo he dicho en otras ocasiones, Anina, que Hollywood y el entretenimiento sí han asumido mucho compromiso con el tema de visibilizar la salud mental. Porque cada vez es más frecuente el contenido para contar la historia de diagnóstico y de cómo lo vive la gente desde todas las perspectivas y aristas. Correcto, correcto. Y es interesantísimo eso que tú planteas. Porque fíjate cómo Hollywood se convierte en un aliado. El entretenimiento entiende su poder y entiende su rol dentro de tratar de presentarnos situaciones que dejen de ser mal vistas. Todavía en este país tenemos una serie de estigmas alrededor de la salud mental que no nos ayudan como sociedad. Al contrario, todavía se cuestionan muchísimas cosas que no deberían cuestionarse, sino verse como lo que son. Son condiciones, son padecimientos, son situaciones provocadas por comportamientos condicionados, por un estilo de vida o por una familia. Entonces, ver todo esto frente a una pantalla y tú quedarte callado y verlo y decir, wow, yo creo que yo pueda que esté atravesando una situación similar. Y entonces, a partir de ahí, buscar ayuda. Ese es el real trabajo. En el cine tenemos un gran aliado para psicoeducar. Y también en los artistas, porque, por ejemplo, muchos de ellos se han abanderado a hacerse eco y a hablar de sus propios problemas de salud mentales y diagnósticos, que hace que el que consume sus productos diga, wow, pero esta gente que lo tiene todo, están pasando por esto. O sea, que no son súper humanos, me puede pasar a mí, y tengo un aliado que se identifica con lo que yo vivo y lo visibiliza. Así es. Ay, sí, de verdad. Correcto. Muy buen trabajo. Correcto. Esto para mí ha sido muy interesante de explorar y de conocer y de ver. Y darte cuenta que si una persona padece de un problema de adicción, no es que son unos simples loquitos que se engancharon en la droga. Y no, no, no. Hay un problema real. La adicción es una enfermedad y afecta. Entonces, ver cómo se ponen de manifiesto todas esas cosas son buenos augurios para lo que es un mundo del entretenimiento responsable. Y yo creo que por ahí vamos. The Bear específicamente, así como la serie Succession, que pone de manifiesto esta vida cinco estrellas, de personas que tienen una vida lejos de la de nosotros, pero padecen de los mismos problemas. Así es. De los mismos problemas de ansiedad. Y que les va peor. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes una vida ideal, entonces tú no puedes salir con que tú tienes una vida que no es tan ideal. Claro, claro. Porque ahí viene la frasecita de ¿de qué se queja si lo tiene todo? Exactamente. Entonces, ahí está el detalle. Cuando lo vemos ahí en la pantalla, uno pues lo entiende de manera diferente, porque lo ve quizás hasta en un espejo y puede identificarlo mejor. Entonces, The Bear toca estos puntos neurálgicos de relaciones de familia, dinámicas de familia complejas, de personajes que llegan a nuestras vidas, que han formado parte de nuestra vida todo el tiempo, y uno darse cuenta precisamente de que, tal vez mi primo, que yo quiero muchísimo, es una persona exageradamente tóxica, y mira cómo nos afecta esto en el día a día. Y yo creo que esta es la genialidad de la serie, que está muy bien escrita, es muy entretenida, y aparte de todo, te presenta todas estas situaciones. Yo se las recomiendo 100%. Tiene dos temporadas. La temporada uno salió hace un par de años, y por eso es que está nominada a todos los premios Emmy. Y la temporada dos recién salió, hace alrededor de dos meses en Estados Unidos, y ahora, el día 23, que fue ayer, se estrenó oficialmente en Star Plus para Latinoamérica. Así que la pueden buscar y la pueden disfrutar un paquetón. Si disfrutan comer, si disfrutan cocinar, y si disfrutan de una buena historia con buenos personajes, The Bear es la serie para ustedes. Gracias, cariño. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos juntamos el próximo jueves, Alina. Y abrazo para ustedes.